El dinero es el medio para conseguir el fin Me considero economista del bien común. A Aristóteles, él ya diferenciaba entre dos formas de llevar la economía. La hoy economía, sin atributos, él definía El dinero es el medio para conseguir el fin Y el fin es la buena vida, el buen vivir Y la sociedad justa, la comunidad florecida. Si esto se invierte, si el medio, el dinero, el capital se convierte en el fin Esto ya no es economía, esto es crematística. Esto es el arte de ganar dinero. Y el arte de ganar dinero no es economía. Incluso son antónimos. Son dos conceptos totalmente distintos, sino opuestos. Crematística es capitalismo. Porque en el capitalismo el crecimiento del capital O del beneficio o del rédito es el objetivo. Y todo lo demás es de segundo rango y de menor atención. Mientras que la economía, ya por definición, es una economía del bien común. El capital, por si alguien se haya quedado con dudas, No es el objetivo, no es el objetivo, no es el fin en sí mismo. Es una herramienta, es un medio. Es a la inversa. El capital, el dinero, no es el objetivo, es el medio. Y la economía del bien común pone de la cabeza En los pies de la economía. Porque Esto sí funciona. Esto sí funciona. Yo, 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 yo. Yo, yo. Gracias.